La multinacional canadiense RIM presentó esta mañana en Nueva York una nueva versión del sistema operativo de sus dispositivos BlackBerry. El nuevo software denominado BlackBerry 6 se destaca por facilitar a los usuarios de estos teléfonos inteligentes su contacto con las redes sociales a través de una aplicación que centraliza los mensajes enviados por sus conocidos desde redes como Facebook, Twitter y el propio BlackBerry Messenger. El nuevo sistema operativo brinda también una navegación más rápida por Internet e incluso permite mantener varias páginas abiertas. RIM explicó que la plataforma cuenta con un servicio denominado Búsqueda Universal que ayuda a acceder a contenidos almacenados en su teléfono o a encontrar información en la red. En materia de multimedia, la nueva interfase gráfica hace mucho más agradable la visualización de videos y de fotos. Finalmente, RIM destaca que el nuevo sistema es muy intuitivo, lo que promete mejorar la experiencia de los usuarios con los equipos. El primer teléfono con BlackBerry 6 será el BlackBerry 9800. Este equipo se destaca por venir con un teclado deslizante y una pantalla de gran tamaño sensible al tacto. Gracias. 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 Gracias.